Vega Puente Escolar inicia este jueves en todo el estado de Yucatán, donde se suspenderán las clases con motivo del Día de Muertos. Trascendió que los días de azueto serán el 1º y 2 de noviembre, según informó el Secretario de Educación del Gobierno del Estado. Adicional a la suspensión de clases este jueves y viernes, también se anunció que el próximo 19 de noviembre tampoco habrán actividades escolares, motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.